vamos a hacer unas riendas sencillas con una piola de unos 7 milímetros esta es un poquito más más delgada pero pues es la única que tengo a la mano más o menos se ocupan dos metros esta es la que vamos a estar ocupando doblamos a la mitad así a mí me gusta empezar primero con los nudos que van hacia las cadenas del freno que es con estas dos puntas para hacer el nudo vamos a hacer nada más un nudo simple así y buscamos el lado donde está la guía que es éste si ven damos la vuelta y metemos ya solamente jalamos el la guía y queda el nudo de gasa este nudo también se ocupó para las hogas ahora hacemos lo mismo del otro lado un nudo simple así buscamos la guía que es el lado largo damos la vuelta y metemos ahora ya tenemos los dos nudos que van hacia las cadenas que son estos dos ahora hacemos el nudo doble el nudo de rienda que va del otro lado el lazo de la derecha abraza al de la izquierda con un nudo simple un nudo normal quedaría de esta forma así ahora el otro lazo pasa por encima entra por el nudo que hicimos y ahora sale por ella misma por ella misma por el mismo nudo que estamos haciendo y este es el nudo doble nudo de rienda ya solamente acomodamos ya queda y básicamente estas son unas riendas sencillas ya si le quieren dar más vista le podemos dar unos unos nudos de adorno más o menos lo que es una cuarta lo contamos pues ahí al tante ponemos de esta manera nuestros dedos damos vuelta una dos tres vueltas y metemos por aquí sacamos de esta manera lo mismo hacemos del otro lado nada más checamos que esté a la misma altura los nudos si no quedan de la misma de la misma altura a la misma medida no importa lo podemos recorrer no ningún problema eso es algo que se corrige fácilmente aquí yo te estoy batallando un poco porque pues esta cuerda que tengo está unida y está media dura más o menos si ven que está un poquito disparejos los nudos ya nada más recorremos y hacemos más hacia arriba el nudo y básicamente éstas serían unas riendas sencillas que te pueden sacar de un apuro digo no están tan también hechas pero pues te sacan de la pura y